Ladrón de amores me llaman por robarme tu cariño como un juguete que a un niño se le robara al pasar con mi guitarra en la mano y en ella un ramo de flores por la mañana temprano voy cantando mis amores y en mi cantar voy diciendo que nunca te he de olvidar que aunque la vida me cueste de cantar no he de parar Tipi tipitón, 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 tipitón ese es el sonido del fuerte latido de mi corazón Tipi tipitín, tipitón, tipititón, tipitón ese es el sonido del fuerte latido de mi corazón con mi guitarra en la mano y en ella un ramo de flores por la mañana temprano voy cantando mis amores y en ella voy diciendo que nunca te he de olvidar que aunque la vida me cueste de cantar no he de parar Tipi tipitón, 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 tipitón y este es el sonido del fuerte latido de mi corazón Tipi tipitín, tipitón, tipititín, tipitón y este es el sonido del fuerte latido de mi corazón Son.